En la clase de hoy vamos a estar hablando del tema desigualdades y negociaciones. Primero de nada, para poder ahora estar hablando de lo que es una desigualdad y negociación, tenemos que preguntarnos qué son eso, qué es eso. Una desigualdad, partimos para pensar qué significa ello, de una igualdad. Cuando ustedes hacen una igualdad, están pensando que algo es igual a otra cosa. En una desigualdad no podemos establecer esa relación directa, sino que solamente vamos a compararla. Por medio de ciertas cosas, por medio de un mayor que, un menos mayor o igual, un menor que o un menor o igual. Estaríamos comparando dos números, en este caso en matemáticas nos vamos a comparar dos números, pueden ser en otro tipo de áreas, dos magnitudes, cualquier otra cosa. Pero en matemáticas estaríamos hablando de dos números que vamos a comparar. Un número, yo en desigualdad no puedo decir que va a ser igual exactamente a otro. Podemos estar hablando que este número es mayor o igual a otro, como les estaba comentando antes en este pedazo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos expresamos que un número es mayor que otro? Que un número es menor que otro. Estaríamos hablando de ciertos símbolos que ustedes, imagino que han visto en algún momento, y dicen, no, vamos a verlo acá. Cuando un número es mayor que otro, estaríamos hablando de este símbolo que está acá. Donde el número que es mayor va a estar siempre del lado abierto, digamos, del calculito que tenemos aquí sin base. Del lado abierto siempre va a estar el número que va a ser mayor. Y en la puntita va a estar el número que es menor. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero decir que comparo dos y uno, yo puedo decir que dos es mayor que uno. Siempre el número que es mayor va a estar el lado de la puntita. En ese caso, esto es para mayor que. Para menor que, es el sentido más que hay dos. Entonces, si queremos comparar el número uno y dos para escribirlo al revés, podemos decir que uno es menor que dos. Observen que uno menor, donde está la puntita, el dos. De hecho, se puede leer en ese sentido, uno es menor que dos. O dos es mayor que uno, en ese sentido, de derecha y izquierda. Entonces, en función de la notación, estaríamos estableciendo que están símbolos. Cuando hablamos, esto también se llama mayor o estricto, o menor o estricto. ¿Qué significa eso? Que no puede ser igual a nunca. Por ahí que ahora surgen los símbolos para cuando puede ser mayor o igual, o menor o igual. Cuando es mayor o igual, simplemente es el mismo símbolo anterior, con una línea abajo. Y para menor o igual, es el símbolo para menor, con una línea abajo. ¿Qué significa eso? Que el número puede llegar a ser mayor o igual. En este caso, dos es mayor o igual que dos. Porque satisface la condición de que es igual. Entonces, yo puedo establecer en función de desigualdades, en función de este tema, que dos es mayor o igual que dos. O que un número, para verlo en la genética, es mayor o igual que sí. O menor o igual que sí. Entonces, ya he entendido las simbologías de desigualdades. Vamos a estar hablando de las notaciones que vamos a usar. En este caso, X para nosotros, ya como hablamos en el tema de polinomios, X va a ser mayor o menos la variable que vamos a estar utilizando en nuestros ejercicios. X, nuestra variable, como se ve en pie, estamos diciendo que es mayor que A. Imagínense que A es un número que está en cualquier lugar de los números reales. En este caso, si yo establezco acá una recta real, donde aquí está más infinito, y aquí está menos infinito, donde por acá está el C. Supongamos que A es un número positivo, ¿ok? Si hay un número positivo, yo puedo colocarlo por cualquier parte, en la otra derecha del C, y aquí estaría A. Si estamos diciendo que X, A puro, es mayor que este número, la solución que vamos a estar obteniendo es que puede ser, puede tomar cualquier valor desde ese número en adelante hasta más infinito. Porque observan que desde aquí en adelante, siempre X es mayor que A. Ahora, ¿X puede ser igual que A? No. Por lo tanto, en el tráfico, por notación, nosotros vamos a... Hay personas que lo hacen de cierta manera, acá lo vamos a establecer de esta forma. Abierto, va a ser un círculo en el número A, sin rellenar. Vamos a hablar, ahorita vamos a ver qué pasa con mayor o igual. Bueno, esto es esto mismo, con dos maneras de escribido diferentes. Y otra forma de analizarlo es, si te observan, que para que X sea mayor que A, vamos a poder decidir que puede ser cualquier número, entre A e infinito positivo, por F, por notación, se escribe de esta forma. Infinito positivo es un número que yo no conozco, por lo tanto, este va a ser un paréntesis, que estamos hablando de esto en ese botín. Y A, como no se toma en cuenta, va a ser también paréntesis. Esta notación es una notación de la solución de esta desigualdad. ¿Qué significa el paréntesis? Que ese número no se toma en cuenta. En este caso infinito, el número se puede tomar en cuenta, porque yo no sé quién es el valor exacto de infinito, puede ser cualquier número. Entonces, aquí tendríamos tres maneras de escribir lo mismo. Entonces, veamos qué sería con el X menor que A. Si aquí es menor que A, donde esto es un infinito positivo y esto es un infinito negativo, tendríamos aquí el cero. Si este es de valor que A, ya nuevamente, X menor que A, tiene que ser entonces cualquier valor menor que A. Observen que cualquier valor de aquí hacia atrás satisface. Todos estos valores del menos infinito hasta A satisfacen estas condiciones. Si yo creo que los números que yo puedo colocar en esta variable sean menor que A, puede ser cualquier valor del menos infinito hasta el número A. Que A cuese de 1, 2, 3, cualquier número que A. Observen siempre que la tecla real se lee de izquierda a derecha. Aquí empezamos de A hasta más infinito. Si queremos establecer la notación para este caso, tenemos que empezar desde izquierda a derecha, comenzando con menos infinito porque desde allá venimos. Menos infinito hasta el valor A, que es el último número que puede tomar. Infinito paréntesis porque no se tome cuenta. Esto también lo llaman abierto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo sería cerrado. Y el número A, observe que es menor o estricto. X es menor o estricto que A. En este caso, no se puede tomar en cuenta el valor. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarlo abierto. No se te puede decir. Ahora, en el video que haría que pasaría con X mayor que A o X menor que A, veamos qué cambia cuando le colocamos X mayor o igual que A. Observen que esto, podríamos decir exactamente este mismo, pero A sí se puede tomar en cuenta. El gráfico sería, ¿cómo quedaría? De este lado tendría más infinito, de este lado tendría menos infinito, aquí estaría el 0 y aquí el valor de A. Observen que si X es mayor o igual que A, igual que en el primer caso, estaremos hablando del número de fíjense ya. Pero, ¿qué pasa con el valor A? X sí puede ser igual que A. Por lo tanto, el valor de A yo lo voy a tomar en cuenta y aquí en el gráfico rellenamos el círculo. A efectos de escribirlo, con notación como la solución de esa inequación, de esa desigualdad, estaríamos estableciendo entonces que estamos hablando desde el valor A hasta infinito positivo, infinito positivo siempre es abierto, vamos a estar hablando de eso, con esa terminología, abierto o cerrado. Cuando un número se toma en cuenta, cuando se cierra aquí en el gráfico, aquí estaremos hablando de un corchete. Este corchete significa que ese número se toma en cuenta, si tengo un paréntesis, ese número no se toma en cuenta. Abierto, cerrado. Entonces, aquí estamos hablando de los tres tipos de casas, vamos a ver ahora, ¿qué pasaría cuando X es menor o igual que A? De manera análoga, si X es menor o igual que A, estaríamos entonces estableciendo este mismo gráfico, segundo. Para establecer este mismo gráfico, este lado sea menos infinito, aquí tendríamos el cero y este lado más infinito. Aquí tenemos el valor de A. Entonces, para establecer este mismo gráfico sería menor o igual que A cualquier valor de 10P, hacia allá puede tomar la variable X para que sea menor o igual que A. Pero, bueno, se puede tomar en cuenta. Entonces, aquí ya estamos en el gráfico, cerramos. Como solución en la manera de paréntesis, que sería la solución de la desigualdad. Aunque aquí es infinito, estaríamos diciendo que de izquierda a derecha, la recta real sería desde el infinito hasta A. Infinito siempre es abierto y A lo estamos tomando en cuenta. Por lo tanto, el valor de A sería cerrado. Ahora, ya analizando los cuatro posibles casos, para cuando X es mayor o menor o mayor o igual o menor o igual que un número, podríamos estar hablando de que X va a ser mayor que un número, pero es menor que otro. O menor que este número y mayor que otro. Sería esta condición que está aquí. Esto es una doble desigualdad para un solo valor. Vamos a suponer primero que nada que A es mayor que B. Si A es mayor que B, en este gráfico que está acá, y ambos son positivos, vamos a establecerlo de esa forma, y ambos son positivos, si A es mayor que B, en este lado tendríamos B, y aquí tendríamos el valor de A. Si A es mayor que B, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, esto sería el número infinito, esto sería más infinito. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a ver cómo se ve. Sería esto, X es mayor que A, y X es menor que B. Por eso el orden del símbolo es súper importante, porque nos interesa centrar también en la variabilidad. Observen que X es mayor que A, pero podemos decir que X es menor que B. Entonces tenemos dos posibles, tenemos dos casos allí en esta desigualdad. Tenemos que establecer las dos en el gráfico. Observen que si X es mayor que A, estamos estableciendo que cualquier número, que empieza a ser más infinito, se tomará en cuenta. Ahora, si X es menor que B, debe dar algo que con el ejemplo anterior, es cualquier número que se tomaría en cuenta, hace en ese sentido. Y observa que tenemos posibles soluciones en esta recta real, porque desde menos infinito hasta B satisface esta condición. Y desde A hasta infinito satisface la otra condición. Ahora, estamos hablando del mayor estricto de este lado y del menor estricto de este lado. En el gráfico que te dejamos que colocar acá, a 10 y a 10, ¿cómo serían los paréntesis? De este lado, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos desde menos infinito hasta B. Menos infinito es abierto, y B, como nosotros nos encontramos en cuenta, también es abierto. De este lado que tenemos, desde A hasta infinito positivo, tendríamos que desde A hasta infinito positivo, infinito es abierto. Y como nosotros nos encontramos en cuenta el valor de A, también es abierto. Ajá, pero si yo tengo dos posibles, entonces, soluciones del gráfico, que es esta situación que está acá, ¿qué pasa con estas dos? Bueno, esta es solución, y esta también es solución. ¿Qué quiere decir? Que estas dos soluciones las vamos a unir. Que aquí estamos hablando ya de la teoría de conjuntos que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando tenemos soluciones o conjuntos, observa que esto puede definirse, como lo vemos en conjunto, como un conjunto de los números de menos infinito hasta B, y el conjunto de los números de A hasta más infinito. Entonces, como tiene que estar aquí y aquí, lo que hacemos es la unión. Por último, en la notación, vamos a estar hablando de B, cuando X, ahora, vamos a ver que los símbolos se intercambian. X es menor que A, y X es mayor que B. ¿Cómo quedaría la geográfica en la recta real? Si es de la misma forma, A mayor que B, podríamos establecer entonces, la siguiente recta real. De este lado digamos B, de este lado digamos A. decimos lo siguiente, X menor que A, sería cualquier valor, de aquí hacia menos infinito. ¿De acuerdo? Ahora, X es mayor que B, si aquí es mayor que B, lo hace el lado tricolón para que se vea, por ser mucho mejor. Para B, para este caso, X mayor que B sería la solución, en este otro sentido. ¿Ok? Entonces observa y cree, oye, qué raro, entonces si es así, para A va a tomar todos los valores hacia menos, hacia los negativos, y para B va a tomar todos los valores hacia los positivos. ¿La solución sirve en todos los números? No, porque tenemos una condición más dura, que X tiene que ser menor que A, y también tiene que ser mayor que B. Y observa en el gráfico, que el único sitio, donde se cumple esa condición, es lo que llamamos en conjunto, la intersección, que sería en esta parte del gráfico. En esta parte del gráfico, se cumple que X es menor que A, pero también es mayor que B. ¿Cómo solución que tendríamos acá? Tendríamos que si lo leemos desde izquierda, hacia la derecha, empezamos en el número B, y terminamos en el número A. Aquí estamos hablando de menores de X y mayores de X, y sería abierto a los lados. Estas son las posibles notas son las que vamos a estar estableciendo, en los ejercicios de este tema de desigualdad. Ahora, cabe destacar, que si por ejemplo aquí me ponen mayor o igual, donde está la A, va a ser un cerrado. Si aquí me ponen menor o igual, donde está la B, marca más cerrado. Pueden combinar todas las posibles soluciones, o todas las posibles combinaciones de psicología, donde este puede ser mayor o igual, menor o igual, o se puede establecer que simplemente, donde están las paréntesis, el número de cuestiones, se ponen corchetes o paréntesis, para decir, está abierto o cerrado. Y en el gráfico, ¿se rellenan o no? Por último, observa que aquí, estamos diciendo, que el menor, X menor que A y X menor que B, esos valores no se pueden tomar en cuenta. Por lo tanto, en el gráfico que tenemos que estar diciendo, es esta, simbología, donde esos valores no se toman en cuenta, y aquí en paréntesis ya lo habíamos dicho. Y entonces, concluimos la parte de desigualdad, la anotación, la simbología, y empezamos a hablar de lo que son las inecuaciones. Ahora, estamos acostumbrados a ver, lo que se llaman las ecuaciones. Y observen que simplemente, esto se puede definir como una ecuación, pero que tiene un particular, esta simbología que está aquí. Siempre hemos visto algo por el estilo, con una igualdad, esto se llama una ecuación. Cuando yo uso simbología de desigualdad, ahora no es una ecuación, sino una inecuación. Para poder, en una ecuación, nosotros tenemos, al final la segunda especie de la variable X, tenemos como solución que, X igual a un número. Entonces, tenemos ya, ¿qué número sustituimos en la variable, para que nos dé ese resultado? Aquí, no tenemos un número, tenemos un conjunto de números, que satisfaza la inecuación. ¿Cómo se consigue ese conjunto de números? Veamos lo siguiente. De la misma forma, que en una ecuación, tenemos que despejar la variable X, pero hay ciertas condiciones, que aplican en esta parte. Siempre que tenemos un número, que divide, de una cierta forma, decimos, que si divide, pasa multiplicándose al otro lado. Si el número multiplica, pasa dividiéndose al otro lado. Si el número está sumando, pasa retando, si el número está retando, pasa multiplicando. ¿Sabemos eso? En una ecuación, hay que tener en cuenta, de que si nosotros queremos, hacer el paso del número, de un lado a otro, hay que tener en cuenta mucho, cuando un número sea negativo, cuando esté multiplicando, y pase dividiendo, o esté dividiendo, y pase multiplicando. Veamos cómo. En este caso, en una ecuación, ustedes siempre buscan, la manera de escribir, todas las X de un lado, todos los números de otro lado. Entonces, veamos qué haríamos acá. Este 2, que está dividiendo, este término, como está dividiendo, yo lo puedo pasar multiplicando, a todos los términos, que están acá. Y observa cómo quedaría, 2 que multiplica, a menos 3X, menos 2, mayor o igual, que X, menos 7. Este número, que pasé yo a multiplicar, que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando, como es positivo, no altera en nada, la inequación. O no, se va a hacer tocar, con los dos. Este 2, va a multiplicar, distributivamente, el paréntesis, y tendríamos que el 2, multiplica, a menos 3X, es menos 2, y 2 por menos 3X, sería, menos 6X, 2 por menos 2, sería, menos 4, y este lado, mayor o igual, que X, menos 7. O sea, es que tenemos, una inequación escrita, de forma lineal, todo lo que tenga, aquí en un solo lado, todo lo que tenga, el número, del otro lado. Entonces, veamos de aquel lado, la pizarra, cómo, quedaría aquí la situación. Si esta X, la pasa para acá, está sumando, pasa para este lado, restando, no altera en nada. Este número, que está negativo, pasa para aquel lado, positivo, y como de resta, pasa a suma, no altera en nada, la inequación. De este lado, entonces, tendríamos, que, menos 6X, menos X, que pasa, restando, tiene que ser, mayor o igual, al menos 7, que ya estaba aquí, más 4, que pasó, hacia el otro lado, sumando. Entonces, ¿qué tenemos aquí, en esta situación? Menos 6X, menos X, y que en polinomio, ya vimos esto, podríamos decir, que esto es, menos 7X. Ahora, esto tiene que ser, mayor o igual que X, menos 7, más 4, signo diferente, se resta, se coloca el signo del mayor, en este caso sería negativo, restando, esto me daría, menos 3. Aquí, hay dos formas, de resolver, la inequación, ustedes inequaciones, aplican su detalle, multiplico por menos 1, a dos lados, a veces me silencio, o simplemente, el menos 7 pasa, dividiendo, hacia este lado, veamos que sucede, como el 7 está multiplicando, y es negativo, al momento de creerlo, pasar dividiendo, al menos 3, ¿cómo quedaría? Desde el lado, digamos, menos 3, sobre, menos 7, como ese número, es negativo, y de multiplicación, pasó a división, el símbolo de desigualdad, se, cambia, cambia de sentido, siempre que el número, sea negativo, pasamos multiplicándose, al otro lado, entonces, observe que aquí, una división, sería menos por menos, como resultado, entonces, nos estaría dando, que x es menor o igual, a 3, sobre 7, y esto, ¿qué nos está diciendo el resultado? El resultado, nos está diciendo que, todos aquellos números, menores o iguales, a 3, sobre 7, se pueden sustituir, en esta inequación, para que se cumpla, la, digamos, la expresión, la inequación que tenemos en cuestión, este, si usted, por ejemplo, hace, multiplico por menos 1, en ambos lados, este me da, positivo, y este me da, positivo, y luego, trabajaba en el siguiente, que multiplicaba, a dividir, eso pasa, si quiere un segundo acá, te daría, si multiplico, por menos 1, en ambos lados, este me da, positivo, y este lado, también me da, positivo, pero este símbolo, no lo puedo escribir igual, al multiplicar por un número negativo, ese símbolo, se altera, cambia el sentido, y al final, es de TX, la sacería de T no era, tendríamos que escribir entonces, TX es, menor o igual, que TX, que es el número que tengo en este lado, al final, ¿qué hacemos aquí? podemos salir, viendo el número, hace ya, y como ya, ese es el más positivo, ya este símbolo, no se altera, entonces, observa que, las dos formas de, hacer el TX y el N, vamos a quedarnos con E, imagínense que, en la teoría de TX, que hablamos hace un lado, que el valor de A, fuera tres séptimos, tres séptimos, es una fracción, que es un número decimal, ¿ok? en este caso, X menor o igual a tres séptimos, ¿cómo podríamos también, escribir esta situación que está aquí? observa lo siguiente, tendríamos acá, si este es menos infinito, y este es más infinito, este es cero, tres séptimos, en posición, estaría en este, entre este lado, X menor o igual a tres séptimos, ¿cómo quedaría acá? si es menor o igual a tres séptimos, menos se va a perder, hacia allá, y por tener condición, de igualdad, ese número, se toma en cuenta, a nivel de, solución en paréntesis, ¿cómo nos quedaría? que, de izquierda de la derecha, se termina un infinito, hasta tres séptimos, y como el tres séptimos, si se toma en cuenta, sería, cerrado, infinito siempre es abierto, ¿qué tenemos aquí? tenemos, una, dos, tres formas de escribir, lo mismo, aquí estamos viendo, las tres formas de escribir, la solución, de esta ecuación, y observen, que ya no es una de las ecuaciones, que tenemos un número, en vueltadilla, aquí tenemos un conjunto, de números, de esos términos infinitos, de tres séptimos, que satisfazan, esta ecuación, en los ejercicios, cuando ya terminemos, la parte teórica, ustedes van a tener, ciertas complicaciones, con las desincueltas, y las ecuaciones, en los ejercicios, ya directamente, vamos a explicar, detalladamente, cómo se hace eso, cómo se consigue, ese conjunto de soluciones, ¿ok? por último, para terminar con la parte de la decicuenta, vamos a hablar, de lo que es el valor absoluto, el valor absoluto, simplemente, en la parte de funciones, es, una función, en este caso, el valor absoluto, que todo valor, que yo coloque aquí adentro, va a dar un resultado positivo, esto puede ser un número, puede ser una inscripción, puede ser, cualquier cosa, que yo quiera colocar aquí adentro, de las dos barrinas, que me indican valor absoluto, ¿qué quiere decir, por ejemplo? que si yo tengo valor absoluto, de menos dos, simplemente, es ese número, sin el signo negativo, pero valor absoluto, de dos, simplemente es dos, porque no hay un número, para que, digamos que es el y, el valor absoluto, lo único que hace, es que lo que está adentro, le cambia el sentido, hacia positivo, entonces, vean lo siguiente, si yo tomo valores, positivos, para la x, ¿qué significa valores positivos? si x, es mayor o menor que cero, estaremos hablando de números positivos, de cero a más infinito, el valor absoluto, no hace nada, por lo tanto, me queda el mismo valor que estaba tomando, así como el dos, ahora, ¿qué pasa? si yo tomo números, desde el cero, hacia los negativos, sin tomar en cuenta el cero, observa que sería, si x, es menor que cero, esto significa, los números negativos, si el número es negativo, si yo lo coloco aquí, como negativo, el valor absoluto, lo que está haciendo es, multiplicándolo por menos, para convertirlo, a positivo, o sea, que por ejemplo, si fuese menos dos, menos dos, por menos, me da dos, eso es por definición, esto que está acá, es, lo que significa, el valor absoluto, en desigualdades, en ecuaciones, el valor absoluto, lo vamos a estar estableciendo, por medio, de simbología, el valor absoluto acá, vamos a estar hablando, por ejemplo, de que el valor absoluto de x, puede ser mayor que a, el valor absoluto de x, puede ser menor que a, la suma es común, esto es mayor escrito, menor escrito, puede decirse, mayor o igual que a, o menor o igual que a, entonces, de cierta forma, vamos a establecer, cómo serían, estas notaciones, que están acá, observen que, mayor o igual que a, el valor absoluto, lo vamos a definir, con dos posibles casos, por definición, sería, x, va a ser, mayor que a, ok, y también vamos a establecer, que este símbolo, lo vamos a repetir, desde este lado, y este número, lo vamos a repetir, desde el lado, pero negativo, ok, entonces, vamos a establecer, por definición, del valor absoluto, que x es mayor que a, y que x es menor, que menos a, ok, de este lado, observen que, cómo nos quedaría, x, es menor que a, o menos lo mismo, que está aquí, sin las barritas, este símbolo, se lo establece, el poder del lado, y al final, este número, lo escribo del lado, negativo, este número, nos quedaría, nos quedaría, idéntico, sin barritas, de x mayor o igual que a, el símbolo, lo escribo del lado, en el mismo sentido, y este número, lo escribo aquí, negativo, y de la misma forma, este, este sería, x, menor o igual que a, mayor o igual que, menos a, y observen que aquí, vamos a estar hablando, de la notación, que hicimos, cuando, teníamos las desigualtades, con valores de a y b, imagínense que ahora b, es menos a, cómo quedaría, el igualito, esto que está aquí, vamos a establecerlo, por medio de rectas reales, ok, estaríamos diciendo que, vamos a hacer aquí los casos, de todos los que acabamos de ellos, donde tenemos menos infinito, y más infinito, si esto es el c, este lado va a estar, el número a, y este lado, el mismo número que el negativo, que pasa si, por ejemplo, x es mayor que a, que tenemos como solución, los valores desde acá, hasta más infinito, ok, que pasa si x es menor que menos a, estaríamos poniendo los números de acá, hacia, menos infinito, tendríamos entonces, como solución, para este valor absoluto, este interior, unido, con este interior, entonces sería, desde menos infinito, hasta menos a, abierto, desde a, hasta más infinito, porque abierto, porque no se tomen cuenta, en este caso, abierto, ok, entonces, a nivel de, y esta solución, en paréntesis, estaríamos diciendo, esto es, desde menos infinito, hasta a, abierto, unido, con a, hasta el infinito positivo, estas dos, esto, y esto, son dos formas, de escribir lo mismo, ok, entonces, veamos ahora, este, este y este, serían las soluciones, para este, para esta, inocuación, con valor absoluto, para este caso, como sería, en cuanto, a este gráfico, que está acá, tendríamos entonces, si este es nuestro, nuestros valores, ahora, si yo quiero que, valor absoluto x, sea menor que, la opción, es que sería, esta definición, ¿quién está diciendo, esta definición? que x menor que a, menor que a, valor entonces, desde acá, hacia, los valores negativos, si yo quiero, ahora, que x, sea mayor, que menos a, estaremos estableciendo, que este es el valor, hacia los positivos, que tendríamos, en este caso, así como explicamos, en la notación, vamos a ver, que como una solución, sería, la intersección, ok, la intersección, de esas, inequaciones, que estamos estableciendo, que sería, desde menos a, hasta a, como esto es menor, en típico, estamos hablando, de que es abierto, y no se toma en el cuento, por lo tanto, podría establecerlo, desde menos a, hasta a, abierto, ok, ahora, ¿qué pasa, en esta condición, que está aquí? esto significa, que va a ser, mayor o igual que a, observen que, la única diferencia, entre n, y entre, es que, el valor de a, si se toma en cuenta, entonces, en el gráfico, simplemente, era el gráfico anterior, rellenando estos círculos, y, la solución aquí sería, es la misma, pero, con el valor de a, cerrado, eso sería, unido, cerrado, a, hacia, infinito positivo, y de la misma forma, vamos a quitar este gráfico, de acá un segundo, bueno, vamos a usarlo con, esta condición que está acá, sobre el tendencia, el valor absoluto, de x, y de nuevo, igual que a, es este mismo, pero, la verdad, se toma en cuenta, el gráfico entonces, es el mismo, simplemente, que aquí, es cerrado, y la solución sería, esta misma, pero, los valores de a, si los tomamos en cuenta, igual que a, aquí tenemos ya, vamos a hacer el gráfico, de acción, aquí tenemos ya, las cuatro posibles, combinaciones, para desigualdades, que tengan que ver, con valor absoluto, y esto, lo vamos a centrar muchísimo, para usarlo, en los ejercicios de desigualdades, entonces, ya hablando, con, todo lo que necesitamos, para valor de desigualdades, entonces, aquí, vamos a estar estableciendo, todos los ejercicios, usando esta teoría, que va a estar, completa, para cada ejercicio, que van a tener, más adelante, los invitamos a empezar, entonces, de manera ordenada, con todos los temas que han estado, en los ejercicios básicos, de intervención avanzada, para que puedan entender, este tema, al máximo, pues, bien,